Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que todos estén muy bien. Hoy veremos cómo solicitar una visa de no inmigrante en línea o por internet usando el formulario DS-160. Es la página que ustedes ven aquí en pantalla. Estamos prácticamente trabajando en el Centro de Aplicación Electrónica a nivel consular, es decir, el Consulado Americano, el cual es el que distribuye o da esos documentos que son visas para ingresar a los Estados Unidos de Norteamérica. Se pueden solicitar diferentes tipos de visas. En este caso vamos a mencionar, de inicio este video será, este tema lo vamos a hacer en varios videos en donde vamos a estarlo segmentando. Hoy veremos el inicio, cómo ingresar a la página, en donde ustedes pueden llenar el formulario de una manera como cualquier otro documento que ustedes tengan que solicitar. En este caso sería para la visa para ingresar a los Estados Unidos de Norteamérica. Si ustedes ven que todo esto está en inglés y obviamente ustedes por el que hizo oír motivos no dominan el inglés, le dan clic derecho aquí en la pantalla y le dan clic en donde dice traducir a español y la página se traduce a español. Entonces aquí hay que checar cosas importantes, leer todo lo que aparece aquí porque solicitar un documento ante el Departamento de Estados Unidos es muy importante que siempre sea veraz y efectivo. Aquí recomiendan que el tiempo aproximado que nos llevaría a llenar todo este formulario será un promedio de 90 minutos. Y recomiendan, es importante antes de empezar a hacer nuestra solitud, leamos estos, todo lo que nos mencionan aquí en estos 1, 2, 3, 4 puntos. Podemos checar los tipos de visas, si no conocemos o no sabemos que es una visa o que ustedes precisamente están desconocidos o desconocen este tipo de información. Aquí le van y pueden dar el tipo de visas, no lo saben, vamos a grabar otro video en donde vamos a ver los tipos de visas que existen. Recomiendan utilizar Google Chrome y los que no recomiendan es Safari y Microsoft Edge. Estos no son compatibles, así que si ustedes tienen estos sistemas operativos no será posible realizar la aplicación o solicitud de visa para ingresar a Estados Unidos de Norteamérica. Y aquí dice reúna sus documentos, es muy importante que le den un clic aquí y vean qué documentos van a necesitar debido o dependiendo del tipo de visa que soliciten. Y abajo en el punto número 4 deben revisar las instrucciones y las preguntas frecuentes. Todo lo que está aquí deben de leerlo detenidamente con toda la calma del mundo para que entiendan lo que el gobierno de los Estados Unidos solicita o pide para que les puedan otorgar una visa. Vamos a arrancar primero de este lado seleccionando la ubicación en la que va a solicitar su visa. Esto depende de la cercanía a su domicilio, por ejemplo, y cabe mencionar que este sistema o esta aplicación que se hace puede ser a nivel mundial. En cualquier parte del mundo en donde ustedes estén pueden hacer esta solicitud en el país que sea. En este caso vamos a tomar como ejemplo, nosotros nos encontramos en México lindo y querido y las oficinas que están disponibles o están en donde se puede obtener este tipo de documento es en México. Prácticamente son 10 oficinas, una se encuentra en la ciudad, en Ciudad Juárez. Obviamente si ustedes son de Chihuahua pues tienen que solicitarlo aquí o si son de Jalisco tienen que solicitarlo en Guadalajara. Si son de Sonora pueden solicitarlo en Hermosillo porque es un domicilio cercano a ustedes y todos los que se mencionan aquí escogen el que esté más cerca a su domicilio. En este caso, como ejemplo, tomaremos esta oficina y aquí es muy importante introducir el código de seguridad, este que está acá abajo. Introducimos. Ya haberlo introducido únicamente le damos aquí un clic en donde dice iniciar aplicación. Si está en inglés nada más se posiciona y dice comenzar una solicitud, dice en la parte de arriba. Entonces si todo está en inglés no se preocupe, nada más se posiciona y ya se los traduce como se alcanzan a ver. Le damos un clic aquí y necesitamos leer todo esto. Entonces clic derecho, traducimos español en dado caso que no dominemos el inglés y leemos detenidamente todo esto. Aquí es muy importante que le dé estoy de acuerdo, un clic en este checkbox. Entonces, posteriormente aparece aplicación y la información de la aplicación. Y este es muy importante que lo anoten, que lo anoten esto. Este dato es muy importante porque es un acceso. Esta solicitud es un poco tardada, aunque son 90 minutos para poder realizarla. Habrá personas que se pueden tardar hasta una semana en completar la solicitud por dudas o por obtener información correcta y ese tipo de cosas. Entonces, es muy importante que impriman este ID o lo anoten en un lugar seguro para que lo ocupen, cuando lo ocupen, lo tengan a la mano. Y por último, es muy importante anotar este. Lo pueden imprimir o tomar una foto o únicamente copiarlo y dejarlo ahí disponible para cuando lo requieran. Es muy importante que busquen una pregunta de seguridad. Le damos traducir por si el inglés no es muy vasto. Seleccionamos, por ejemplo, este. Vamos a dar como ejemplo. Y ponemos este. Ustedes pondrán y escogerán la pregunta que les convenga. En este caso, clic en el botón continuar. Recuerden, el ID es muy importante. Guárdenlo porque es un acceso cuando luego. Esperarán su ID y porque ahorita prácticamente lo que hicimos es crear una cuenta en este sistema para solicitud de visa. Entonces, es muy importante que guarden su ID y al ingresarles preguntarán el ID y la pregunta de seguridad que ustedes están introduciendo en este momento, el que yo estoy haciendo. Le doy continuar y me manda ya al formulario e inicio como información personal 1. Hay que poner, lo vamos a traducir para que sea más fácil para todos. Hay que, en la información personal 1, hay que capturar. Empieza con información personal, personal 1, personal 2, viajar, compañeros de viaje, previo viaje a Estados Unidos, dirección y teléfono, pasaporte, contacto, Estados Unidos, familia, trabajo, educación, información, seguridad y antecedentes. Le va a desplazar en base a cómo se vaya capturando de este lado. Introducen sus apellidos, sus nombres, contesten todas estas preguntas las cuales le están haciendo. El sexo, que marca su sexo, estado civil, fecha de nacimiento, ciudad, estado, región. Y ya que hayan capturado todo esto, le dan clic al botón guardar. Es muy importante guardar. Cada vez que capturen algo, guarden, guarden porque si por el que se dio motivo el sistema se llegara a cerrar y ustedes tienen un avance y no han guardado nada o ninguna información, pues prácticamente será un trabajo tirado a la basura. Es muy importante, pues en cualquier software, ¿no? Después de haber capturado algo, ir guardando, guardando, guardando. Si requirieran regresarse, obviamente, valga la redundancia, hacia atrás, pues le dan un clic aquí. En ese caso ya terminaron esto, de capturar, le dan un clic en guardar y posteriormente le dan un clic al botón siguiente para que continúe con lo que sigue, valga la redundancia, dijeron por ahí. Entonces, prácticamente si esto sería el personal, personal es uno, se cambiaría a personal es dos y así sucesivamente toda esta información. Aquí es muy importante, lo dice trabajo, educación, información. No sé si sepan que sea un CV o un currículum ITAE. Un currículum ITAE prácticamente es toda la información de nuestras vidas desde que nacimos, donde nacimos, donde nacimos, donde estudiamos, en donde hemos trabajado, toda, toda la información relevante o donde nosotros hemos estado, vivido, todo. A qué escuelas hemos ido, cuáles han sido nuestros trabajos. Y esa información va aquí, trabajo, educación y formación. Rácticamente es todo el currículum ITAE y todo lo necesario de este lado. También es muy importante que cuando ustedes van a iniciar este trámite, es porque deben tener un pasaporte vigente. Los pasaportes normalmente, pues, dependiendo del tiempo que los saquen, hay de tres años y así sucesivamente. Pero sí se requiere que tengan a la mano un pasaporte vigente, porque más adelante les van a requerir el número de pasaporte. Muy importante. Todo lo demás, pues, no se me hace muy complicado, son cosas fáciles. Los pilotos personales, pues, tú debes sabértelo, dirección y teléfono. Contacto en Estados Unidos, si es que lo hay, en algún caso que no lo haya, pues, no, dependiendo de la visa que estemos solicitando, vayamos a solicitar. Les digo, las visas son muchas, muchos tipos o categorías de visas. Entonces, ahorita estamos viendo cómo hacer la solicitud o cómo llenar el formulario, que es información básica. Y ahí se queda. Que tú hayas hecho esto no quiere decir que ya estés obteniendo la visa de inmediato. No, es un proceso, es un trámite. Como cualquier solicitud que se hace ante cualquier dependencia de gobierno, lleva un proceso. Primero, lo primero que se hace es lo que estamos haciendo en este preciso momento. Por eso, este tema lo vamos a hacer en varios videos, para que vayamos comprendiendo y entendiendo. Como les menciono, mucha gente llega a pagar mucho dinero para que hagan este proceso el cual nosotros estamos haciendo. Tú lo puedes hacer. Tú, tú solo tienes que conseguir una computadora con acceso a internet o en tu propia casa puedes realizar este tipo de solicitud. Y de esa manera, pues, te llegas a ahorrar mucho, mucho dinero. Ok, mencionamos entonces todo esto ya. No se olviden guardar y siguiente y así sucesivamente van guardando y llenando toda la información de este formulario. Por último, ya que ahí terminaron, no se olviden, pues, tienen que cerrar sesión como en cualquier aplicación. Pero en este caso es darle un clic al botón salida. Y les aparece esta mentalita de confirmación, si que es lo que tú realmente quieres hacer, quieres salir totalmente o quieres continuar en la página. Pues, en este caso, le vamos a dar, dependiendo de lo que tú quieras hacer, si te equivocaste, decidiste salir, pues, le das aquí para continuar capturando la información. En este caso, le vamos a dar clic al botón salir. Entonces, para que podamos continuar en otro momento. Este video aquí lo vamos a dejar. Espero sea de su utilidad esta información. Si así lo es, suscríbase al canal. Activen la campanita. Compartan con sus amistades. Manten sus comentarios. Y, por favor, regálenos un like. Hasta el próximo video. Que Diosito me los bendiga. Gracias.